Por amor al arte y con el propósito de impulsar a creadores emergentes, es como surgió la Galería El Rojo de Tacubaya, en la Ciudad de México, a iniciativa de la actriz y productora Patricia Bernal. Ubicada en San Miguel Chapultepec, esta galería abrió sus puertas hace tres años para buscar consolidarse como un espacio cultural y de oportunidad para todo tipo de artista. Lo que me doy cuenta es que a veces no tenemos los espacios suficientes para la gente nueva, la gente que no ha podido exponer y esa era mi preocupación y estoy enfocada en ello, me está costando muchísimo el trabajo, todavía lo mantengo, pero yo sé que un día esto va a resurgir y va a ser. El Rojo de Tacubaya es un espacio abierto a artistas de todas las edades, escuelas, técnicas y propuestas, recalcó su fundadora. Yo creo que hay que estar abiertos a todas las técnicas porque tenemos artistas diversos, entonces hay que llamarlos a que vengan y además también les hago un llamado a toda la comunidad de la San Miguel Chapultepec, que vengan a las galerías, que no se preocupen, que toquen la puerta y se les abre, que vengan a ver las exposiciones, que conozcan a nuestros artistas, que no han tenido la oportunidad de estar en museos, no son tan famosos, pero que son muy buenos. Instalada en un edificio cuya construcción data de 1840 y que fue conocido como el Palacio Rojo de Tacubaya por su gran salón de fiestas, en el que predominaba este color, es ahora el espacio cultural que busca sobrevivir. Los artistas me han ayudado y cooperan muchísimo conmigo, porque si no, no se podría y esa es la manera en la que hemos sobrevivido. He tenido artistas increíbles o artistas que no habían expuesto de una manera tan profesional y aquí los hicimos, Ana García Cove fue una curadora importante para mí que me ha apoyado y me ha ayudado a sacar esta galería adelante y pues me ha aconsejado y ha supervisado los trabajos y demás y he trabajado con artistas como José Forz, como muchos artistas, como Rosa Salamán, que ella es fotógrafa, bueno, Cualiata, Cristín Couture, muchísimos. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Brenda García, Notimex.